Iniciamos nuestra consulta digital, como todos los días, con el médico de familia, el doctor Jaime Claudio, con quien vamos a estar hablando sobre las pocas pruebas realizadas y las datas publicadas por el gobierno. Buenos días, doctor. Como siempre, un gusto saludarlo. Buenos días, Mónica y Jorge. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. A mí me gustaría empezar estos comentarios no perdiendo de perspectiva el macro, el bosque. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Tenemos que seguir exigiendo y pidiendo más pruebas, más transparencia, más acceso. Pero no perdamos de perspectiva, como decimos, el panorama. ¿Cómo nosotros vamos a salir de esta pandemia, Mónica? Bueno, depende. Depende de data confiable actualizada. Ya estamos haciendo opininos en esa dirección. Necesitamos mantener el acuerteramiento. Y yo tengo que, de forma religiosa y fervorosa, pedirle a todo el mundo que se mantenga el acuerteramiento ahora más que nunca. Necesitamos esas pruebas. Necesitamos identificar los positivos. Necesitamos aislar y rastrear los contactos. Y eso va a ser bien importante. Necesitamos un ejército de gente que salga a la calle. Imagínate, Mónica, si el Día Nacional de la Salsa, nosotros hubiéramos salido a la calle y hubiéramos identificado a Raimundo y todo el mundo que estuvo en esas filas, pues tendríamos ya un sistema de vigilancia epidemiológica. Así que es bien importante seguir trabajando con todo lo que tenemos y no perder la perspectiva. Mira, déjame enseñarte las gráficas porque sí, te puedo decir que no hay todas las gráficas que nos gustaría tener, pero vamos a ver esto. Fíjate que Puerto Rico, el 22 de marzo, estaba haciendo 275 pruebas por millón. Perdona, 86 pruebas por millón. Ahora estamos en 468 por millón. Pero compáralos con los otros países, estamos muy cerca. Entonces, si vemos esta gráfica y nos comparamos con Chile, fíjense cómo Chile ha ido haciendo pruebas, obviamente, por mil personas. Ya Chile está haciendo tres pruebas por mil personas. Nosotros estamos en punto cuatro. Así que, obviamente, hay tela para cortar y hay tela para mejorar. Y antes de irme de esta gráfica, Mónica, yo quiero que tú veas esto. Esta es la visualización de lo que pasa en un supermercado cuando alguien tose sin mascarilla. Por eso es que todo el mundo que me salga al supermercado con mascarilla, fíjense cómo se propaga el virus de una línea del supermercado a otra. Y como dice la gráfica que está al lado, ya te aburriste de tu casa, sal para afuera, que yo te estoy esperando. En otras palabras, si usted no va a buscar el virus, el virus no lo encuentra usted. Por eso el acuarteamiento es sagrada misión en este momento todavía. Y por eso es tan importante el recalcar el que, aunque se haya abierto un poco más lo que es estas restricciones, ¿sabes? Todavía estamos bajo una orden ejecutiva que hay que mantenerse en las casas solamente en casos de emergencia, que usted puede salir. Es bien importante. Doctor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este pasado fin de semana, dijo que este virus era como que era muy inteligente. ¿Qué le parece eso? Bueno, obviamente, vamos a poner esto en perspectiva. Mira, hace 162 años, Papá Darwin lo dijo todo, ¿verdad? En la publicación del origen de las especies. Este es lo que rige la ciencia. Y si vemos esta gráfica, Mónica, lo vemos todo. Como dice el refrán, nada en la biología hace sentido sino a la luz de la evolución. Nosotros somos todos parte de un gran árbol de la vida que desciende con cambios. Tus hijos no son iguales a ti y esos cambios pueden favorecer que ese vástago, ese hijo, sobreviva. Fíjense que Darwin y Lincoln nacieron en el mismo año, Mónica, en el mismo día. Y lo que esto quiere decir es que este virus sencillamente está siguiendo las reglas de la ley biológica. Si este virus estaba viviendo con unos murciélagos y uno de sus hijos dijo, Adiós, mira, encontré la forma de meterme con los humanos. El Papá le dijo, excelente, sigue para adelante, que esos son un montón y son mucho más que los murciélagos. Así que eso es lo que ha pasado. Los que tenemos que ser inteligentes somos nosotros que entendemos la evolución biológica. Ellos no la entienden. Gracias, doctor. Como siempre, por esta consulta digital. ¿Alguna recomendación por ahí? A ver si lo tenemos. Con la recomendación del día, ya pasamos la Semana Santa, así que vamos a rápidamente compartir con nuestro querido público. Aquí estamos, perdóname. Se me fue la pantalla, pero no importa. Lo que queríamos es compartir con ellos. Mira, la tengo aquí. Vamos allá. Esta foto de un grupo se llama Playing for Change. Playing for Change es un grupo que está haciendo revolución en la música porque es un agregado de gente de todos los países del mundo. Y esta canción que se llama Yajamba, que quiere decir cuando el espíritu desciende. Búsquelo, Yajamba, el espíritu les da alegría, les da misión, propósito. Buena vida, Mónica. Gracias, doctor. Como siempre, por esas recomendaciones. Y con esto, ¿nos vamos a la pausa? Claro que sí, nos vamos a la pausa y nos vamos también con este mensaje positivo para el día de hoy.